Necesitamos de la contribución de todos los sectores que pueden contribuir a resolver la crisis. Esta administración reconoce la importancia estratégica del sector agropecuario. Un sector que ha sabido exhibir dinamismo en la generación de divisas. Un sector que es muy importante para el desarrollo de Argentina. Pero al mismo tiempo necesitamos una economía estable. La estabilidad es una condición necesaria para el buen funcionamiento de todos los sectores de la economía. Incluyendo al sector agropecuario. Y por lo tanto, tanto por la necesidad de tener estabilidad como de sentar nuevas condiciones para el desarrollo económico sustentable. Fomentando la generación de valor agregado. Lo que planteamos es iniciar un diálogo sobre la base de nuevas condiciones para modificar el esquema de retenciones. Con estas medidas no se están modificando las retenciones. Pero sí se sientan nuevas condiciones modificando los topes de las retenciones. En particular, se modifica el tope para las retenciones a los porotos de soja. Aumentándolos en 3 puntos porcentuales. Pasando de 30% a 33%. Y con el trigo de maíz, lo mismo. Un aumento de 3 puntos porcentuales en los topes. Pasando del 12 al 15%. Asimismo, limitamos las retenciones a los productos agroindustriales. Que son fundamentales para la generación de valor agregado. Se dispondrá también un reintegro del impuesto al valor agregado para los sectores más vulnerables. Y también estamos dando lugar a un plan de regularización de deuda para las pequeñas y medianas empresas. Y para las entidades civiles sin fines de lucro. Y para las entidades civiles sin fines de lucro.